Si volviera el amor Si tuviera un hermano, un amigo, un sueño en la mano Moriría ese dolor de buscar el calor En el cruel laberinto de este vaso de alcohol De estas calles sin sol Si tuviera ilusiones Si existieran razones, locuras, mentiras, pasiones No habría necesidad de pasarme por horas Bebiendo cantimploras de esta gris soledad De esta eterna ansiedad Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Habrán cambia mis ojos Dejando mis despojos Entre historias hirientes Eres igual de indiferentes Al amor y a la gente Si te hubieras quedado Si me hubieras pedido que quemara el sonido No estaría aquí metido No estaría aquí metido ahogando mis entrañas Arañando el olvido Bien confuso y perdido Cuando tenga la suerte De encontrarme a la muerte Yo le voy a ofrecer Yo le voy a ofrecer Todo el tiempo vivido Y este vaso henchido Por un distante instante Por un distante instante Un instante de olvido Si pudiera borrarme Si pudiera borrarme Esos viejos recuerdos Que como viles cuervos Habrán cambia mis ojos Dejando mis despojos Entre historias hirientes Igual de indiferentes Al amor y a la gente Si volviera el amor Si tuviera un hermano Un amigo Un sueño en la mano Moriría ese dolor De buscar el calor En el cruel laberinto De este vaso de alcohol De estas calles Sin sol Sin sol